Ustedes acabaron con mi único hijo, era el sostén mío. Este es el lamento de una madre desesperada por la muerte de su hijo. Se trata del prefecto del Guayas y exfutbolista Carlos Luis Morales, quien falleció a las 8 y 45 de este lunes a causa de un infarto fulminante, según lo informó a través de sus redes sociales, su abogado. Sus hijos cuentan que Morales fue llevado hasta una clínica de San Borondón luego de presentar problemas de salud. Aseguran que su padre no pudo ser reanimado con electroshock por el grillete ubicado en su tobillo el pasado 5 de junio. Él estaba mal desde ayer, pero era un ataque de ansiedad. Mi papá estuvo una hora luchando por su vida, de los cuales no pudieron hacerle un electroshock por el grillete que no podían venir a disque sacárselo. Por esa razón mi papá falleció. Fue una de las principales dificultades. La policía, en cambio, expuso un escenario distinto. Cerca del mediodía, Víctor Arauz, comandante de la Policía Zona 8, afirmó en una breve declaración que Morales llegó ya sin signos vitales, según el reporte médico. La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación para aclarar la muerte del prefecto. El pasado 4 de junio, esta misma institución formuló cargos contra ocho personas, entre ellas Morales, por el presunto delito de tráfico de influencias. Morales llegó a la prefectura en mayo de 2019, impulsado por el Partido Social Cristiano. La viceprefecta del Guayas, Susana González, declaró tres días de luto por el fallecimiento de la ex-Gloria del fútbol. Hasta el cierre de esta edición, la clínica no se refirió sobre la causa de muerte de Morales ni sobre los protocolos aplicados.